Mario Ille, ahora senador provincial, bueno, es uno de los hombres fuertes del conurbano bonaerense y ha sido intendente de José C. Paz. Gracias por venir, Mario. Bueno, estábamos hablando justamente fuera de cámara acerca de si era tan así como que había un clima caldeado en el conurbano bonaerense o usted lo nota tranquilo. ¿Cómo está la gente? Yo que he sido 12 años intendente de José C. Paz, les puedo decir que en una época normal se entregaban 3 o 4 mil bolsones de comida en la puerta de la municipalidad todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. En una época de crisis, 23 cuadras de cola de gente porque tenía hambre. Hoy se entregan 250 bolsones diarios. O sea, la crisis y el hambre ha bajado. El hambre bajó. O sea, hoy si hay saqueos o desbordes sociales es producto de la política o de gremios que quieren hacerlos. Está claro. Pero no es por el hambre de la gente. Y si no, es vandalismo. Porque que tiene hambre no va a ir a robar un aire acondicionado. Está claro. Entonces, aprovechan todo. Siempre se pensó y se viene haciendo lobby de que el país va a explotar el 19, el 20, no pasa nada. Pero lo viene diciendo Elisa Carrió hace 12 años, 15 años. Yo lo he escuchado. Para ver que es lo que va a pasar el 20, decía. No pasaba nada. Sí. O sea que usted no ve, porque como ayer también nosotros en la ciudad de Buenos Aires, a partir de lo que sucedió en 11, que fue en realidad hechos de vandalismo sumados a la psicosis que generó en el barrio y el cierre casi masivo de los locales comerciales. Pero tiene miedo la gente porque también se da la intersección de los cortes de luz. Qué raro que aparecieron estos 10 días o 15 días últimos. Sí. Porque estos cortes de luz no estaban. Bueno, todos los diciembre, siempre que hay más de 31 grados, hay cortes de luz, ¿no? Sí, pero realmente la gente que está padeciendo y enfermos en su casa realmente es lamentable. Sí. No, porque nadie puede estar sin luz. Pero también faltó previsibilidad. Esto está claro. Si lo venimos padeciendo todos los años, cuando pasa los 31 grados, como lo decís, pero tenía que haber previsto. Pero yo digo que eso no tiene nada que ver con los tallidos sociales. Que corten la calle por falta de energía, estamos de acuerdo. Pero no tiene nada que ver con desbordes sociales por hambre. O sea que la situación es bien distinta a la del 2001, pero los saqueos existieron, ocurrieron. Los saqueos, no ahora, sino hace dos semanas en muchísimas provincias del interior del país. Y en el conurbano también. ¿A qué se lo adjudica? Bueno, cuando vos dejás sin seguridad, el vandalismo sale a la calle. Cuando vos dejás sin seguridad, sale la policía de custodiar las calles, el vandalismo sale. Está permitido todo. Y ahí muchas veces nos damos cuenta cuál es la sociedad nuestra, que tiene que estar permanentemente controlado. Esto es real. O sea que fueron bandas de delincuentes. Pero que había un problema de la policía, seguro que sí. Lo que no se supo contener o prever era hasta dónde iba a poder llegar el conflicto con la policía. ¿Hasta dónde iba a poder aguantar la policía, esos salarios más? Pero también era un problema que se tendría que haber arreglado. Con el primer problema, convocar a todos los gobernadores y arreglar el problema de la policía. Que todas las provincias estaban con el mismo problema. También Nación tenía que ver y rever, para mantener la paz social, que le hace falta también a la provincia. También todos tenemos un poquito de culpa. Y de la Sota, al poner 12.000, quiso 12.000 pesos por policía. Que no digo que no se lo tengan que ganar. Que están en condiciones en las demás provincias para poder pagarlo. Él lo hizo también haciendo política porque sabía que podía explotar todo el país porque no pueden pagar 12.000 pesos a otras provincias. Está claro. O sea, ¿usted cree que él subió tanto el salario no por una mala negociación, sino por una interna política con...? ¿Cómo no dijo que no lo tenieron en el teléfono? Dijo, bueno, está bien, pongo 12, que reviente el país. Esta fue la posición. Políticamente se ve así. Esa es su lectura política. Ahora, usted me hablaba recién acerca de cuál es la situación de las provincias, de que de la Sota sabe, y todos sabemos que es muy precaria y que la mayoría está endeudada, etc. Tiene déficit. Acaba de asumir como senador en la provincia de Buenos Aires, y si bien el presupuesto ya fue aprobado de la provincia, recién ahora usted pudo analizar o ver cuáles son los números y los gastos que va a haber. ¿Con qué se encontró? ¿O cuál es la situación de la provincia? Estuve mirando un poco los números esta semana de trabajo. Veo que fue imprudente aprobarlo de la forma que se aprobó. Hay números que realmente no cierran por ningún lado. Te pongo un par de casos. La lotería, 17.000 millones presupuestados para el gasto de lotería y casino. Salud, 12.000 millones. ¿Cómo no vas a tener problema de no tener una curita en una sala cuando vos le estás dando la lotería? Que te tiene que ingresar el plata, le estás pagando los gastos de 17.000 millones en el presupuesto. Pero no hay aparte una partida en la que se pague el canon previsto por el juego. Por eso, pero ellos dicen que se recupera. Cuando dicen el presupuesto se recupera. Pero no tenés que pagar, tiene que ingresar esos 17.000 millones, ponérselo a educación, salud y seguridad. Y no tenemos que andar endeudando la provincia con 10.000 millones que se pidió ahora en este presupuesto, endeudarla en 10.000 millones más. O sea, usted cree que ese endeudamiento... Que es el acuerdo que hizo con, que se decía en los medios, que hizo con Massa, que Cioni se juntó con Massa para arreglar el presupuesto. Que lo ha dicho el endeudamiento. Massa le pidió que ponga más para seguridad. Por eso 1.300, creo, el presupuestado, el compromiso. Pero ¿por qué endeudarla si podemos tener los 17.000 del juego? ¿Qué me venís a ver? Yo, por ejemplo, hice un decreto. Cuando fui intendente que no quería juego en el municipio, el consejo delante lo aprobó y no hay casino ni bingo. Porque es una aspiradora que pela a todo el mundo. Le saca la plata a todos los jóvenes, a los viejos y hace hambriar a los distritos. El juego es una aspiradora que no le sirve a ningún territorio. Y también, yo pienso que también hay que poner los cánones a nivel internacional. Cosa que no se hace. Pero yo digo, ahora voy a pedir en los próximos días una comisión investigadora sobre los juegos. No puede ser que la lotería tenga 17.000 millones de presupuestos para gasto para sostener el sistema. Digo, es algo que no corresponde. ¿Usted cree que habría que prohibir el juego en la provincia también, como ustedes son en el distrito? No prohibirlo. No prohibirlo. Las prohibiciones no me gustan, igual que el CEPO, no me gustan. Yo no estoy en contra ni de Scioli, pero sí me pusieron en un lugar para defender a la gente y tengo que defender a la gente. Yo estoy convencido de que voy a sentarme, no voy a buscar ni bronce, ni que me acomoden con algo. No busco nada. Busco defender y que las cosas sean lo más justas posible que pueda ser. ¿O sea que usted cree que el endeudamiento aprobado en realidad obedece a una mala gestión o una mala planificación del presupuesto y no a una necesidad concreta de la provincia? Le pongo algo cortito. Bueno, cuando asumió Scioli, primero, Rucau tenía 11.000 millones. Solá se fue con 37 millones de deuda, hablemos de deuda, de la provincia. ¿Dónde se va a Solá? Hoy Scioli tiene 76 millones. Ayer escucho a Scioli que dice, hemos bajado la deuda de la provincia a la mitad. Mentiras. O sea, yo no tengo nada. Es más, puedo dialogar con él, soy amigo, pero vamos a hablar verdades. Porque si vamos a tirar verdura y mentir, mentir, mentir que algo va a quedar. No, no es así. Pienso que estamos ante un cuadro de situación que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Con respecto que le tengo al señor gobernador. Pero Scioli está mintiendo, no bajó la deuda. Incrementó la deuda de 76.000 millones. Este presupuesto para este año, veníamos con un presupuesto de 130.000 millones y ahora vamos a tener un presupuesto de 180.000 millones. O 140.000 a 180.000. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, ¿a dónde van los fondos? Porque la pobreza fue bajando 2, 3 puntos todos los años. El 2010 subió 3.8 y siguió bajando. Hay que tener en cuenta este tema. Que con más recursos, porque cuando asume Scioli, en el 2008 creo que asumió, 50.000 millones tenía el presupuesto. Hoy pide un presupuesto de 180.000 millones. Bueno, pero también por la inflación, ¿no? Todos los presupuestos crecieron así. ¿Cuánto fue la inflación? ¿Cuánto? ¿Cuánto fue la inflación? Para tener 300% más de aumento en el presupuesto. Por eso digo, cuando digo irresponsabilidad en el presupuesto, me parece que tendría que estudiarse mucho más el presupuesto. Y a ver los fondos dónde van realmente, porque a mí no me interesa hoy cubrirle 17.000 millones que vayan para los casinos y la lotería. Realmente no me interesa, porque veo propaganda por todos lados, pero veo también los hospitales que no tienen curita, no tienen para los medicamentos para los que se están muriendo. Esto es gravísimo. Para mí es grave. Usted, cuando empezamos a hablar sobre los cortes de luz, dijo que también le daba curiosidad cómo se había cortado, más allá de la cuestión estacional, ¿no? Sobre las temperaturas y el consumo, que es récord, ¿sí? ¿Usted cree que hay una mano detrás o que hay un boicot detrás de los cortes? Yo pienso que hubo otro momento que también tuvimos calor. Sí. En noviembre también. Pienso que hay algo de sindicalismo atrás de los cortes. ¿Pero cercano a quién? ¿A Moyano? No sé si es Moyano. Parece que toda la culpa la tiene Moyano. Tiene sus culpas y son un montón. Porque hace bastante mérito para tener mucha culpa a Moyano. Es todo lo que nos pasa muchas veces con los cortes de calle, el peaje o corte de paros. Pero no sé quién está a cargo. Pero acá lo que falla es el ente regulador. El Estado. Acá falla el Estado. Si no, hay que estatizarlo. Dejarse de joder ya con el tema de las privatizaciones. Estatizar, como podemos estatizar el juego también de la provincia de Buenos Aires. O del país. Vemos. Vamos a ver qué le sirve a la gente. Porque ya de que... Yo escucho de que se llevan... Todo el mundo tiene negocio y denuncia por todo así la cabeza tiene. Sí. Todos los días sale algo. Créanme que la mayoría de la gente que ha hecho todo esto, el Lázaro Gay y todo esto, no son de acá, vinieron. Y nosotros soportamos. Nosotros ponemos la cara en el justicialismo. Que otro tema que tenemos que hablar del partido justicialista que es tremendo. Está hablando de que no son de acá. ¿En qué sentido? Que no son... Que han venido. Que son de otras provincias. Del sur, de otro lado. Sí, en un ratito vamos a estar hablando sobre el Lázaro Gay y cómo está avanzando la investigación. Cuáles son las nuevas herramientas que tiene la justicia. Pero usted está diciendo como que, bueno, todo el grupo conocido como Pingüinos, el grupo que vino del sur junto con los Kirchner, de alguna manera ha copado o ha ayudado a este vaciamiento... El 90% de las denuncias son de ellos, hacia ellos. Bueno, en el PJ también hubo mucha gente denunciada. Dígame quién es. Y bueno, en la década pasada y a principios de esta década había... Bueno, pero siempre en todos los gobiernos hay denuncias. Y si no, fíjese, Tel de la Ruga todavía sigue paseando por Comodoro Pi. Sí, también y no es justicialista. Pero bueno, ¿qué quiere decir con eso? Como que son la manzana podrida dentro del oficialismo. No, no, porque en todos los gobiernos... Veo que debe ser uno de los pocos países que los presidentes que salen van a pasear por Comodoro Pi. Sí, es verdad. Es lamentable. En otro país del mundo no lo estoy viendo. Pero bueno, un tema interesante para hablar es el PJ. Que acabo de impugnarlo esta semana. Sí, ¿qué pasó? Porque hubo internas, ganó la lista de Espinosa, que era lo que se preveía, que es la lista oficialista. Pero usted va a presentar una impugnación como ya presentó, había presentado anteriormente cuando le impidieron presentar su lista, ¿verdad? La lista 7. Primero me impidieron presentarme a la elección. Sí. Yo presenté... Toda la documentación estaba presentada. Ellos, como son jueces y partes, están en las listas, pueden decir, son jueces y son los que me tienen que decir si están viendo mi papel o no. Ellos dicen que usted no presentó los avales. Estaban todos los avales. Tampoco la lista que darían al espacio mío no las tomaban. Las rebotaban y las mandaban para atrás. Quedó en una lista sola. Van a competir el PJ en una lista sola. Claro. Bueno, fue Espinosa. Resulta que el electorado, el PJ, los compañeros han visto que fue tan burdo lo que han hecho y tan malo y malicioso. No fue a votar la gente. No llegaron al 3%. Sí. Y si no llegás al 5%, te deben impugnar la elección. Antes iba al 75, 70% a votar en la interna. Hoy no llegó al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no aprobó todo lo que hizo el partido. Y hoy son los que son juez y parte. Curto, Landó, que está de presidente en Escobar, que fue el apoderado del partido. O sea, son todos los mismos que se pusieron los nombres y dijeron que acá gano esta lista. Y los que tenían la lista sola. Sí. Te pongo un caso. Pinamar. Sí. Hubo un Mesa que no fue nadie a votar. O sea, ¿usted cree que no es legítima la interna que se produjo en el domingo? Y cuando uno tiene que... Mire, le dieron la bolsa pescada del gato que la cuide. Porque acá pusieron la urna, el que tiene que cuidar la urna, yo estuve interna. Sí. Tenía un adversario que cuidaba la urna. Entonces, teníamos dos fiscales cada uno. En este caso había uno solo fiscal, el presidente de Mesa, que lo pone en la misma junta, que son ellos mismos, y está la urna. ¿Qué hicieron? Llenaron la urna de votos, me hicieron la elección. Ajá. Pusieron la urna y no fue nadie a votar. Pero lo que está diciendo es que fue todo falaz. Esto es una mentira. Por eso digo que cuando digo que es una mentira, y lo digo me banco, porque es así, yo mandé 10 personas a distintos distritos. Y tú sabes, no habrá ido ni el 2% a votar. Se estaban mirando, tomando mate, todo el día los fiscales ahí sentados, esperando. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mentira todo el PJ. Es una cajera vacía. ¿Pero dejó de existir el PJ entonces? No, no dejó de existir. El manejo del PJ es malo y la gente no concurre. Esto es lo que nos está pasando hoy. Pero, ¿usted cree que corre el riesgo de desaparecer ya el justicialismo que ha sido tan fuerte? No, porque si da la interna, como corresponde, yo pedí interna para marzo, abril, porque la gente está cansada de elecciones. Sí. No quiere saber nada de política la gente. Tiene otros problemas. Tiene el día a día y el vivir. Dije, vamos a hacer el marzo o abril. Le pedí al juez. Sí. No, me denegó todo. Le pedí que estaba mal hecha la convocatoria. Yo soy consejero, no me convocaron nunca. Está mal hecha la convocatoria. Tiene que hacer el consejo del partido. La hizo una solicitada que la firmó el presidente de la Junta Electoral, que es curto. Nada que ver. O sea, es todo trucho. Es todo trucho. Yo cuando digo, es un PJ trucho, este es un PJ trucho. Y Espinosa es compañero, militante, lo quiero muchísimo, el presidente de la matanza. Menos mal. Es más, ¿sabés qué pasa? Pero porque lo quiera no tengo que dejar de decir mi verdad. Claro. Yo quería competir. A lo mejor me ganaba. Pero déjame competir, porque hay muchos compañeros que no lo dejaron competir. Por eso es que no hubo elección. O sea, que es una de las cuentas pendientes del PJ que haya democracia, porque siempre las internas en realidad no se dan discusiones internas de verdad. Siempre hay una lista unificada y los demás tienen que ir por afuera. No sé qué va a pasar ahora, por ejemplo, con el masismo, ¿no? Y fíjese que se puso todo el gobierno nacional, el gobierno provincial. Se pusieron todo dentro de la lista. Claro. Después se peleaban por estar en la lista. Pero no era para una elección, era porque era la única lista que pensaban poner. Cuando yo presenté en la lista, se encontraron con que no, que no me permitían hacer elecciones. Ahora, Ishi, volviendo al tema de la situación en el conurbano bonaerense, la situación de la gente. Usted me dice, acá no hubo saqueos por hambre, ¿no? Pero evidentemente, más allá de las bandas de delincuentes y de las zonas liberadas por la policía que estaba reclamando, o que incluso podría haber tenido, bueno, hasta avisado cuáles iban a ser las zonas liberadas como sospechan dentro del gobierno, digo, más allá de eso, ningún pueblo se alza si las cosas están bien. O sea, evidentemente tampoco hay una pobreza del 4%, como dice el INDEC, ¿no? No, yo pienso que aumentó la desocupación en este último tiempo. Los planes que le dan hacen que la gente no quiera ir a trabajar. Tampoco se dan planes, pero se dan planes circunstancialmente en momentos de emergencias. Estos planes. Claro, debería ser. Pero no se puede ser permanente. Con ese concepto se pueden dar. Pero no puede ser permanente, porque si íbamos a una fábrica de vagos. Está claro. ¿Crees que eso es lo que está pasando ahora? Es lo que está pasando ahora. Y la gente ni a trabajar, te van los planes, de hecho. Porque la gente lo arma desde Nación, lo pueden echar desde Nación, le toman lista, firman, se van. Pero a ver, para que la gente que está escuchando y que no vive en un barrio ni sabe cómo es el mecanismo. Uno para acceder a uno de estos subsidios, que es a través de una tarjeta que se cobra, de una tarjeta magnética de la vacunación, se inscribe en una cooperativa del barrio, por ejemplo. No, esto es así. Nación nombra a la gente. Sí. El que firma, pide trabajo. Pide trabajo. Está desocupado, tiene que estar desocupado. Lo cruzan con ACES, para ver si tiene trabajo o no. Y de allí le dan la tarjeta para que cobre. ¿Ese subsidio de cuánto es? No sé cuánto es. Empezó con 1.200, 1.300, no sé cuánto es. Un poquito más esa hora, sí. Y por ese subsidio tiene que hacer un trabajo en el barrio que es organizado por una cooperativa barrial. Se organiza en cooperativas y van haciendo distintos trabajos. Claro, pero eso es lo que dice usted, que ni siquiera eso sucede. La gente ni siquiera va a cumplir eso. Ya no quiere cumplir ni siquiera el trabajo. Porque el plan quedó en los costos que tiene la canasta familiar o en la pequeña o gran inflación. Porque en los números te varían de una punta a la otra que no sabes dónde estás parado. Pero uno ve que no le alcanza a la gente lo que le están dando. Entonces la gente está desconforme con ese plan. Pero yo pienso que ese plan era para sostener o contener, mejor digamos, y que salgan a buscar de su trabajo que hoy no lo están encontrando. ¿Por qué no lo están encontrando? Porque los empresarios y los patrones ya no pueden tomar gente porque es tan alto el costo que tienen que pagar para tener un empleado, que tienen que pagar al Estado, que no pueden ellos tomar empleados. Entonces tendría que, no sé quién podrá generar empleo, alguien del gobierno tendría que hacer que tomen el empleo, que les paguen el sueldo y que por dos años o un año no paguen el aporte patronal que se tiene. Para poder generar más puestos de trabajo. Ejemplo, digo yo. Que no es descabellado. Porque los empresarios tienen miedo porque los empleados se enojan y se les quedan con la fábrica. Y sí. Bueno, en realidad las leyes laborales son muy proteccionistas. El único país también que pasa esto. Que hoy usted vaya a cualquier parte del mundo, el que no quiere trabajar y no viene a laburar, nos rajan. Sí, es verdad. Hoy acá no se puede hacer porque ya de los gremios le cortan la calle, le toman la fábrica. El empleador está atado de pie y mano. Hoy no puede realmente tomar más empleados. Al contrario, quiere sacarse la gente. ¿Usted cree? Porque según las cifras del INDEC, las que conocemos, no llega a dos dígitos la desocupación. ¿Usted cree que ya la ha superado? Sí, en estos últimos meses ha superado dos dígitos. Pero hubo un momento que no superaba dos dígitos. Y le voy a decir algo de Moreno, porque estamos hablando del INDEC. Moreno, si bien no ponían a trabajar en todos los frentes, no estaba preparado para todos los frentes. Importación y exportación es un desastre. Sí, claramente. Pero sí, cuando él dijo, al principio del año, el dólar va a cerrar a 6.50 el oficial. Fíjese cuánto está, creo que era 2.35. ¿Estamos ahí? 2.37. Estamos llegando a lo que dijo Moreno. Yo digo, el economista Moreno, porque no era alguien que no estaba preparado. Era economista. Era economista. Es economista. Es economista. Contador. Lo que dijo se cumplió. Y yo pienso que las peleas intestinales del gobierno nacional han ocasionado también lo que ha pasado este último tiempo. Se ha manejado mucho en la pelea y no en el trabajo para la gestión. Ahora, cuesta encontrar o escuchar esto que usted dice sobre los subsidios, ¿no? Porque en general con Urbano se ha trabajado mucho siempre con los subsidios desde la gestión de gobierno. Bueno, usted dice ahora son una fábrica de vagos. En realidad sostener un esquema tan grande y tan amplio de este tipo de subsidios. Sí, y créanme que la voluntad que ponen Cristina y Alicia con el tema Alicia en desarrollo social es tremenda. La voluntad que le pone para trabajar y solucionar los problemas. No hay nada que cuestionar porque la conozco. Sí. La conozco muy bien cómo trabaja. Lo que pasa es que en el terreno se divirtúa el plan. Porque no le alcanza ni para vivir. Claro. Y para subsistir tampoco hay ahora. Claro. Entonces estamos en un problema. En vez de hacerlo... Hay muchas distorsiones en el mercado laboral, sería. Claro. Debido a esto. Y a mucha gente le hace falta empleados. Sí. Y no los encuentran. No los encuentran. Y tomarlo también es un problema. Esto es lo que está pasando. Ahora, si alguien dice que soy, le golpeo al gobierno, soy antikinerista. No. Yo estuve con Néstor Kirchner, estoy apoyando al gobierno de Cristina, estoy en el mismo lugar de siempre. Pero si no, no decimos las verdades, seguramente el gobierno no va a terminar bien. Y a lo mejor cuestionen. Pero antes de cuestionarme, se tiene que mirar para adentro quién cuestiona. Porque los que están hoy en el gobierno, Néstor Kirchner no lo tenía en su gran mayoría. O sea, todo lo que fue Néstor Kirchner, aparentemente... Usted estaba mucho con Néstor Kirchner. Y dos o tres veces por semana. Pero los últimos dos años. Pero mucha de la gente que está hoy gobernando, no estaba con Néstor Kirchner. Y creo que se está sacando la gente que estaba con Néstor Kirchner. Que es más grave todavía. Los que estaban con Néstor Kirchner fueron separándolos. ¿A quién cree usted que si Néstor Kirchner viviera, echaría del gobierno? Y a unos cuantos, no tengo nombres, pero a unos cuantos. Pero no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Vudú, que está, bueno, en la cuerda floja porque se está complicando su situación. Bueno, después está el nuevo ministro, ¿no? Hay que mirar bien... Yo no haría tanto pronóstico del tema de Chicone con Vudú. ¿Por qué? Porque hay que saber bien la historia, cómo empezó. Y cómo fue sucediendo la historia. El tiempo lo va a decir cómo fue. Y pienso que Vudú en algún momento va a tener que hablar porque todos los cachetazos lo come él y a lo mejor no es el responsable. ¿Quién puede ser? No sé, habría que averiguarlo, pero me parece que es así. Me parece que Vudú lo hizo de metido, de gauchada, de hacerse el Superman y se quedó enganchado con el quilombo este. Me parece que es así. Porque veo que hay ya cuatro testigos que indican que efectivamente él fue el que se metió en el medio para convencer... Bueno, ahí me está diciendo usted, se metió en el medio, él se metió en el medio para, a lo mejor, a lo mejor, hablo o... Bueno, pero puso a una persona de su extrema confianza al frente de la empresa que se iba a quedar controlando Chicone. O sea, era... No, no era... Ayer le pregunto a usted. Sí. ¿Usted piensa que Vudú, conociéndolo a Vudú, tiene espalda para bancar semejante Chicone? No, es que detrás de Vudú solamente puede estar Néstor o Cristina porque él era la persona... No, puede haber otros empresarios. Es una operación muy, muy, muy importante. Pero puede haber otros empresarios que respondan a... o a quién, no sé. Pero puede haber mucha gente en el país. O sea, por eso digo que... A lo mejor la lealtad va a tener un punto que no va a poder aguantarse. Usted dice que él no habla del tema por lealtad. Sí, seguro. Pero se está comiendo los garrotazos de todos lados. ¿Pero lealtad a un jefe político o a un empresario? No, para mí puede ser a... Alguien lo está haciendo, sí. Yo pienso que debe ser así. No es que no tiene información, es una conjetura. Yo pienso que debe ser así. Por algo lo dirá. Bueno, no me dijo al final a quién le parece a usted que echaría, conociéndolo tanto como lo conocía Néstor Kirchner, habiendo tenido tantas charlas casi de intimidad, ¿no? ¿Sabes que con Néstor la gente trabajaba? Trabajaba. Yo por eso pedía, cuando pedía cambio de gabinete, que se cambie. Y dígame, compárenme a Val Medina, es un buen chico. Sí. Pero le faltó la experiencia que tiene Capitanich. Fíjese si hay diferencia. Sí, sí, claro. Bueno, el diálogo... Hay que ver hasta dónde lo dejan hacer, no a Capitanich. Bueno, hasta dónde va a aguantar. Bien. Porque tiene todos los días que salir a dar explicaciones todos los días. Y sí, entonces, según su pronóstico, no va a haber problemas mañana en el programa. No, no, no. Si hay problema, es un problema sindical, movimiento sindical. Si hay algunos que quieran hacer con las redes alguna otra cosa, como sacar algunas cacerolas por allí, por acá. Pero esto no es hambre, ni estallido social, no hay. Lo que yo digo que no va a haber, no está el pueblo hambriento como para salir a su estallido social. Bien. Si habrá alguien que quiera hacer quilombo y meter miedo, pánico, o hacer terrorismo todo el tiempo, no está el país para que haya un estallido social. Yo lo veo, los dos estallidos sociales, anterior lo dije un mes antes. Bien. Y con Néstor Quine hemos parado varios estallidos. Porque los preparábamos mucho antes para que no haya problemas. Nos preparábamos. Hacían un operativo de prevención. De prevención. Bien. Yo digo que en el gobierno tiene que haber más previsibilidad en todo. Sí. En todo. En caso de la energía, falta previsibilidad. Muchísimas gracias, Igi, por haber venido aquí. Nosotros ya volvemos.